No me digas que vienes para seguir practicando los ejercicios. A la vista está que ya no los necesitas, pero quería comprobarlo con mis propios ojos. Alguna explicación habré de darle a don Pablo sobre tu milagrosa recuperación. Pensé que vendría él mismo para certificarlo. Anda de viaje, pero después de saber que nos has estado engañando a todos, dudo mucho que quieras seguir tratándote. ¿Qué te quieres, Miquis? Yo no he engañado a nadie, he seguido sus consejos. Me he ido ejercitando día tras día. Ocultándonos tu recuperación y escondiendo que estabas curado. ¿Curado? Yo no diría eso. Estoy fuerte, pero aún me flaquean las piernas cuando camino largo. ¿Qué miras, Fernando? No eres mi tipo, no te ilusiones. ¿Qué es eso? ¿Es una pepita de oro? ¿Y? ¿De dónde la has sacado? A ver, Fernando, ¿de dónde se sacan las pepitas de oro? ¿De tu amigo el dinamitero? No es dinamitero, es geólogo. Ya, lo que sea. Ese Buenaventura ha venido por oro, ¿verdad? Si tanto te interesa, ¿se lo preguntas tú mismo? Sí, se lo preguntaré. Y ahora, si mis disculpas tengo asuntos urgentes. Y no, no voy a seguir ejercitándome contigo. ¿Molesto? No, adelante. Siéntate. ¿Qué te trae? Sé que ha encontrado oro en Puente Viejo. Vaya, las noticias vuelan. Descubrí una pepita de oro que Aurora lleva apañada como un colgante. ¿Se ha hecho un colgante con ella? Sí, pero ese no es el asunto, señor Buenaventura. Yo esperaba enterarme por ustedes sus avances, como acordamos, y no que sería por segundos. Lo iba a hacer. Ahora solo lo sabe tu hermana, y tú ibas a ser el siguiente. ¿Está bien? ¿Ha encontrado ya una beta de oro? No, aún no. Pero esa pepita es una buena señal que me hace ver que mis trabajos no van desencaminados. Así que, ¿seguirá acabando? Sí, si me lo puedo permitir. Hay que mover toneladas de tierra para encontrar algunos gramos de oro. Y aún tengo que catar algunos terrenos para saber si todo esto me compensa. Bueno, pero necesitará ayuda, señor Buenaventura. Usted solo no puede cargar con toda esa tierra. Así que habrá de contratar obreros. Y entonces todo el mundo lo sabrá. No, no al principio. Ahora necesito explosivos para abrir una galería o dos. De hecho los tengo encargados. Y yo mismo los voy a colocar, como hice en el pasado. ¿Y qué pasará cuando se sepa que aquí hay oro? ¿Y si está ya una fiebre de codicia que arrasa con todo el pueblo? Eso es mucho avanzar. Primero, tenemos que saber si es rentable. Y segundo, los terrenos donde se puede obtener el oro son de mi propiedad. No voy a permitir que venga ningún buscavidas. Si nada sale de aquí, nadie vendrá la llamada del oro. No temas.